Música Una fiesta llena de hermandad y camaradería se realizó en la explanada del Santuario Nacional de Maipú donde más de 70 voluntarios de bomberos deleitaron con sus destrezas al público asistente. La idea es que aquí los bomberos muestren su habilidad en distintos tipos de ejercicio, ejercicio de agua, ejercicio de escala, ejercicio de rescate y que cada compañía demuestre qué es lo que sabe, cómo lo sabe hacer y cómo aplica todos los conocimientos que aprendemos durante el año. Primero unimos a todas las compañías del Cuerpo de Bombero Maipú desde la primera hasta la octava compañía y novena en formación. Además de eso nos damos a conocer a la comunidad en el lugar más simbólico y en el lugar más llamativo de Maipú que es el Templo Motivo Maipú. Las compañías invitadas realizaron una serie de maniobras demostrativas de sus respectivas especialidades. Las que son ocupadas a diario en las distintas emergencias que se presentan en la comuna y a lo largo del país. Nuestra compañía que desde 1951 está sirviendo a la comunidad hoy tiene la oportunidad de demostrarlo de una manera deportiva cómo nos formamos, cómo vivimos, cómo hacemos esta institución vida durante todo el año demostrándolo esta vez en esta competencia. Es como una fraternidad así que es súper interesante, bonito y además que se ve el, digamos, el trabajo que han hecho durante todo el año cada compañía. Mi hija está acostumbrada desde chiquitita a venir a todo, porque no, bien, en familia uno ve la adrenalina esa que ellos viven, todo bien. Los participantes al evento coincidieron en la importancia de estas instancias como forma de motivar a los más pequeños para que se integren a las filas de bomberos y así conocer la hermosa labor que esta institución realiza. Esto es una forma de motivar, por lo menos en mi compañía andamos con aproximadamente 20, 30 niños, aparte de los bomberos y la familia de los bomberos, que es importante, o sea, nosotros tenemos que sembrar la semilla para que germine y esto es una buena posibilidad de hacerlo. Nosotros llegamos de casualidad y nos fuimos quedando y nos quedamos. Hay gente que tiene la motivación desde siempre y es totalmente valorable también. Sí, es un orgullo de pertenecer a esta institución. Siempre, nunca lo he dejado de ser. La cita sirvió para conocer un poco más de la inagotable y relevante acción de bomberos que trata de motivar a todo el que desee ser parte de un conjunto de hombres y mujeres que dan la vida por ayudar y salvaguardar a todo el que lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!